Pensar que aquella vez Creí que era verdad Hablamos sin parar Prestándonos palabras Y el tiempo fue testigo Y nos dejó sin nada Mirando aquella foto Recuerdo esa mirada Ahora lo comprendo Tarde y todo Al día volveremos A caminar por esa playa Alejada Yo quiero regresar Y puedo imaginarlo todo El mismo aire y el mar Quiero volver a ir Al lugar de aquella foto Será todo Será todo tan distinto Y tan exacto A la vez Tarde y todo Tarde y todo Pensar que aquella vez Sonaste tan real Sonaste tan real Recuerdo esa mirada Y lo comprendo Tarde y todo El tiempo fue testigo Y nos dejó sin nada En la playa que ya ves Tus palabras tan pensadas Tus palabras tan pensadas Disimularon bien Tu mirada Y si vuelve a suceder Será de noche Será de noche Lo imagino Con mi paso más cansino Me iré Para nunca más volver Tarde y todo Y a mi modo Me iré Tarde y todo Me iré Para nunca más volver Esa que el que yo les Esa que el que yo les Esa que el que yo les Esa que el que yo les